Laura se encuentra en el país luchando por sus derechos y está pendiente de resoluciones judiciales de carajo. El panorama actual que tiene la conductora peruana Laura Bozzo no se ve nada alentador. A pesar de eso, su abogado Diego Ruiz reveló una nueva jugada que tienen, que podría cambiar todo el rumbo de este caso. A través de una entrevista, el abogado de Laura aseguró que ellos ya interpusieron una querella legal en contra del juez que le dictó seguir en proceso. En las instalaciones de la policía, según las palabras del abogado, Laura Bozzo considera que la autoridad no tuvo en cuenta que ella es una mujer de la tercera edad, con varios contratiempos de salud. Ella desgraciadamente fue golpeada por un juzgador que... El licenciado Diego Ruiz aseguró que el juez ni siquiera tenía conciencia de la situación actual de cómo los contagios en las instalaciones de la policía pueden ser muy delicados para Laura, así como también aumentarían sus contratiempos de salud. Decidió ordenarle un internamiento a una persona de 70 años con enfermedad terminal. Esta decisión ya la están llevando a cabo. Ya empezaron a tomar acciones legales en contra de este juzgador por su actuación. Asimismo, él aseguró que nunca le notificaron a Laura Bozzo acerca de la situación legal que tenía con su inmueble, ubicado en el Estado de México. Este registro nunca fue embargada. Nunca le fue notificada a la señorita Laura ese mar... Por supuesto que los medios de comunicación no se iban a quedar con las ganas y le preguntaron al abogado en dónde se encuentra Laura. Además, fue cuestionado si todo lo que se ha rumorado en los últimos días es verdad o no. Principalmente quisieron aclarar el rumor de si era cierto o no de que Laura Bozzo se había ido por completo de México. Su abogado declaró que el 99.99999% para no decir el 150.000% de las cosas que se dicen de ella no son ciertas. Acerca de temas financieros, el abogado de Laura afirmó que él no tiene injerencia en el tema de las finanzas de la famosa conductora. Sin embargo, él sí asegura que su cliente, o sea, la conocida señorita Laura, le ha dicho que de plano no tiene dinero para pagarle a Hacienda. Mi cliente me ha reiterado que no tiene el monto para cubrir ese importe. Para casi finalizar la entrevista, el representante legal de la conductora aseguró que la presentadora de televisión se encuentra muy mal de salud, especialmente desde que conoció la decisión del juez de que ella tendría que pasar algún tiempo en las instalaciones de la policía. Fue un ataque de nervios, tuvo que ser intervenida por doctores, se da... Para terminar, Diego Ruiz dijo que Laura Bozzo, la última vez que la vio, se veía muy, muy mal. Que los contratiempos de salud que ha tenido tuvieron que ser atendidos por doctores. Que no fue nada más algo como que se le bajó la presión, se le pasó y listo, sino que en serio fue una noticia muy fuerte y que en serio no se esperaba. Hasta el día de hoy, de la boca de Laura Bozzo, no se ha escuchado ni una sola palabra. Algunos internautas esperaban que a través de redes sociales, ella subiese un video dando alguna declaración. Pero esto no ha sucedido. Además, vale la pena recordar que diferentes medios de comunicación afirmaban que la Interpol ya estaba buscando a Laura Bozzo en todo el mundo. Sobre este tema, el abogado como que medio movió las cosas y dijo que de ser cierto ya la estarían buscando. Pero, ¿que eso no es lo que ya están haciendo actualmente? Por eso mismo le preguntaron en dónde estaba ella. Este caso se ve que va para largo. ¿Será que pueda tener resolución antes de todas las fechas navideñas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.